La agrupación deportiva de Alcorcón presentó el pasado miércoles 6 de julio a las 9 y media de la noche en el centro comercial Tres Aguas de Alcorcón las nuevas equipaciones para la temporada 2011-2012, así como el spot publicitario para la campaña de abonados que comenzó el jueves. El acto estuvo dirigido por el locutor de la cadena Ser Suroeste, Víctor Guillén y a él asistieron el presidente de la entidad alcorconera, Julián Villena el representante de Real España, Tomaso Dononjema así como miembros de la corporación municipal Esta será la segunda temporada consecutiva que la agrupación deportiva Alcorcón presente un spot para captar afición después de le unete a nosotros del pasado año El lema de este año es Somos realistas, buscamos lo imposible El presidente del club ha afirmado que el spot se ha realizado con mucha ilusión y buscando cargada a los aficionados ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al centro comercial Tres Aguas para la presentación de las nuevas equipaciones, de las equipaciones que va a vestir la agrupación deportiva Alcorcón en esta próxima temporada 2011-2012 Darles a todos ustedes la bienvenida por estar con todos nosotros, por acompañarnos en este momento tan especial en lo que es casi el inicio medio oficial de la temporada en este todavía mes de julio y sobre todo dar la bienvenida muy especialmente a dos personas que vienen en representación del Ayuntamiento de Alcorcón ellas son doña Loreto Sordo, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Alcorcón bienvenida, muchas gracias por su asistencia y también un aplauso para ella, por favor y también a Marta González, concejala de Infancia y Mujer del municipio de Alcorcón Marta, bienvenida, muchas gracias como no, también dar la bienvenida al presidente de la agrupación deportiva Alcorcón, Julián Villena buenas tardes y también esta tarde de presentación de las nuevas equipaciones dar la bienvenida al representante de la nueva marca que va a vestir las ilusiones, los sueños y los triunfos de la agrupación deportiva Alcorcón es la marca Errea, marca italiana y tenemos aquí al representante en España de la marca Errea que es Tomaso Donayemma Tomaso, bienvenido, muy buenas tardes y tengo aquí a las dos personas que más van a salir en los periódicos mañana que son dos de los jugadores que bueno, ellos están tranquilos, están acostumbrados a los flashes, a las cámaras que son Raúl Moreno, cancerbero de la agrupación deportiva Alcorcón y Rubén Anuarve, aunque le conocen de otra manera por ahí en los de la peña como no agradecerle al centro comercial Tres Aguas todo este stand, todo lo que ha montado en favor de la agrupación deportiva Alcorcón además yo creo que no lo podíamos hacer en mejor sitio por dos motivos, uno, porque el año pasado se presentaron aquí las equipaciones de la temporada de segunda división y hombre, vamos a ser modestos pero nos salió la cosa bastante bien yo creo que de sobresaliente para arriba, ¿sí o no? pues ya está, estuvimos ahí a puntito contra el Betis y con un poquito de suerte, incluso hasta jugamos el playoff si nos apuran un poquito con un poquito de suerte y dos, porque el centro comercial Tres Aguas es ejemplo de muchas cosas y también ejemplo de la apuesta por el deporte de cualquiera de ustedes se puede pasear por el Tres Aguas y conseguir material deportivo bien en Calderón Sport, bien en Sport Zone, bien en Décimas o bien en el que va a ser club vecino club de primera división como es el Atlético de Madrid ya jugaremos algún derby en el Calderón con el ascenso ¿verdad Nico? ya tocará, ya llegará su turno cuando toque bueno, agradecerle, como digo, al centro comercial Tres Aguas el permitir hoy, el haber montado todo esto para la agrupación deportiva Alcorcón y por personificar en su gerente, Álvaro Parada al que por favor les pido un aplauso para él y para el centro comercial Tres Aguas para mí personalmente es un placer compartir esta noche con todos ustedes la presentación de la nueva equipación de la agrupación deportiva Alcorcón y también del spot para la temporada 2011-2012 una temporada muy especial la segunda del club en la segunda división en la categoría de plata del fútbol español y también esta parte de la temporada va a servir para conmemorar lo viene haciendo a lo largo de todo el año el 40 aniversario de la agrupación deportiva Alcorcón lo hacía precisamente con un partido en Santo Domingo frente al Atlético de Madrid están las obras del estadio iniciándose y yo creo que va a ser una temporada para disfrutar, para sufrir porque los habituales a Santo Domingo ya sabemos que hasta el último minuto del partido toca sufrir y así mola más ganar, ¿sí o no? claro que sí pero sobre todo para ganar y para seguir creciendo porque este club es ejemplo de muchas cosas de tesón, de luchar con un presupuesto humilde y de conseguir poquito a poquito cosas pero también es ejemplo de tener para mi gusto la mejor afición de la Comunidad de Madrid con mucha diferencia yo les pido que hagamos un poquito de memoria un poquito de memoria, nada más ahí tengo yo a mi Benito que es... bueno, la mujer de Benito lo compartimos con toda la afición de Alcorcón, ¿eh? con toda la afición de Alcorcón yo les pido recordar el partido creo, si no me equivoco, contra el Recreativo de Huelva la que cayó de lluvia, ¿eh? y el frío que hacía ¿se acuerdan? estábamos arriba en las cabinas los periodistas abrigados con bufanda como cobardicas el ahorro de frío estábamos Fidel y yo ahí ateridos con el caldito no podíamos... y estaba la gente que no se movía una hora, esperó una hora que se iniciara el partido y no se movió nadie apretaditos para que nos llovera un poquito menos todos juntos con el chubasquero y compartiendo paraguas pero no se movió y al final se ganó porque los jugadores aquí también siempre responden y siempre se lo curran donde se lo tienen que currar que es en el terreno de juego en fin, que ha sido una temporada muy especial y seguro que la próxima temporada la que iniciaremos dentro de poquito un mes vista y en Campo de las Palmas que hoy ha salido el calendario va a ser también muy, pero que muy especial llega el momento en este acto y antes de ver el spot también de los discursos y el primero de todos ellos como es lógico el que va a abrir este acto es el presidente de la agrupación deportiva Alcorcón que es Julián Villena fuerte el aplauso y le pido a Julián que suba al escenario por aquí Julián más o menos me hago una idea bueno, buenas tardes muchas gracias por haber venido funciona? a ver vamos a ver bueno, empiezo otra vez muchas gracias por haber venido estamos muy orgullosos de nuestra afición de la gente que nos apoya y la verdad es que es un placer compartir estos momentos con vosotros y ver la animación que tenemos hoy estamos aquí para presentar el spot que vamos a hacer de campaña de abonados que vamos a iniciarla ya mañana o sea que ya a partir de mañana ya podéis ir por allí escogiendo los asientos y haciendo todo porque a partir de mañana ya está todo dispuesto y luego también vamos a hacer una presentación de una cosa novedosa y es que hemos cambiado de marca ya lo sabéis hemos cambiado a Errea y bueno pues vamos a hacer la presentación no quiero dejar esta oportunidad para dar las gracias a nuestras concejalas que han venido aquí a apoyarnos también queremos sentir el apoyo vuestro siempre gracias Loreto gracias Marta también al coordinador de deportes que va a ser gracias por haber venido por supuesto quiero dar las gracias al centro comercial Tres Aguas Álvaro la verdad es que es un placer estar contigo siempre y vuestra colaboración siempre vamos es especial también quiero agradecer a Tomaso y a Pedro que son los representantes de la marca Errea que hayan venido aquí con nosotros que hayáis confiado en nosotros y que hayáis apuestado por nosotros muchas gracias por haber venido y como no quiero dar las gracias pues a toda mi afición porque yo creo que es lo más importante el mejor baluarte que tenemos nuestra afición yo creo que sin nuestra afición nosotros no seríamos nada a nuestros futbolistas que han hecho un esfuerzo muy especial por estar aquí para presentar porque están todo el mundo de vacaciones la temporada empieza el día 14 y hay que aprovechar los últimos días que tienen para ponerse las pilas a punto para empezar así que agradezco a Raúl y a Rubén el haber estado aquí y bueno como no a Quique y a Nicolás que son los eternos subidores de nuestra de nuestra tanto Quique como Nicolás para mí son no sé si mano izquierda mano derecha o pie o lo que sea pero sin ellos la verdad es que este sueño sería imposible así como todos los jugadores y técnicos así que bueno pues no creo que se me olvide nada vamos a pasar a ver si podemos visionar mejor el spot que el año pasado el año pasado había bastante sol y no se había el spot es una cosa especial que hemos hecho espero que os guste porque lo hemos hecho con mucha ilusión no están aquí los productores pero bueno desde aquí también les quiero agradecer su colaboración con nosotros así que nada más muchas gracias yo creo tanto a Enrique como a Nico porque en esto tiene que entrar la pelotita pero el trabajo que hacen ellos ahí en los despachos sus horas se tiran hemos tenido el discurso del presidente de Julián pero también quiero que suba hasta el escenario la concejal de deportes del Ayuntamiento de Alcorcón que es Loreto Sordo y que representa todo el deporte de la ciudad de Alcorcón y por supuesto la agrupación deportiva bueno buenas noches a todos muchísimas gracias por venir sobre todo agradecimiento primero a Álvaro por este centro comercial tan estupendo muchas gracias por acogernos Julián todo el equipo directivo que estáis detrás empujando a la afición y empujando al equipo a los jugadores por supuesto porque sin vosotros no somos nada quiero que sepáis que contáis con todo con todo el apoyo de nosotros os mando además un saludo muy afectuoso del alcalde que no ha podido asistir al final por temas de agenda estaba en la tele pero de verdad que contáis con todo nuestro apoyo así también de la comunidad de Madrid que además lleva detrás de la en la en la camiseta enhorabuena luego la nueva equipación que lo he visto y es muy bonita de verdad que desde la concejalía de deportes y juventud contáis con todo nuestro apoyo además sois un referente para la juventud de Alcorcón y esperamos que así siga siendo y me siento honrada de estar dentro de las mejores aficiones de España y así va a ser y yo estoy convencida de que nos quedamos ahí a puntito pero este año subimos a primera seguro así que nada muchísimos éxitos bueno hay que decir que el spot ha sido realizado y producido por Mordisco Film bajo las órdenes de un joven director Julio Rodríguez y que sobre todo lo que pretende y lo que busca reflejar este spot en el año de su 40 aniversario son los valores de la agrupación deportiva Alcorcón el esfuerzo el tesón la ilusión que se pone absolutamente cada día de trabajo en este club y la capacidad como lo han conseguido en muchas ocasiones de hacernos soñar nos hicieron soñar con el ascenso a la segunda división del fútbol español nos hicieron soñar con eliminar al Real Madrid y también lo consiguieron nos hicieron soñar por qué no decirlo con jugar el playoff y estuvieron a nada a 20 minutos a un cuarto de hora de conseguirlo y eso es precisamente lo que hay que agradecerle a este club a esta institución y como no a sus jugadores siempre además lo hacen desde la humildad que da pues el ser humilde un club pequeño un club que tiene que trabajar cada día por conseguir lo que consigue enseguida vamos a ver el spot pero antes también me gustaría reconocer el trabajo y ahora que vamos a ver el spot de todos los compañeros del gabinete de prensa y comunicación de la agrupación deportiva Alcorcón Fidel Castrejón Ángel Alberto y también la gente de comunicación del Centro Comercial Tres Aguas encabezados por Andrés del Val un fuerte aplauso para todos ellos por favor y ahora ya si me dice mi compañero si no me dice lo contrario preparamos el spot y vamos a verlo en las dos televisiones que tenemos a mi izquierda y a mi derecha a crear el tiempo para luchar contra él para derrotarlo para poder conquistarlo morir por ideas más grandes que un hombre a sacrificarlo todo no por la victoria sino por lo máximo que puede fuerte el aplauso para ese spot que refleja la esencia de la agrupación deportiva Alcorcón yo siempre lo digo a la gente